Voy por el mundo viajero que se impregna del cantar que de la selva hasta el mar fue escuchando en el sendero Decidí viajar ligero de la cuna al campo santo cargo la risa y el llanto que recogí en el paisaje para que más equipaje todo lo llevo en el canto Al cónsul de la embajada no le gusta la sonrisa con que le pido la visa que me declara negada todo porque dije nada ante su cara de espanto pues me pregunto que a cuanto asciende mi patrimonio yo agregué mi testimonio todo lo llevo en el canto cuando finalice el viaje y la muerte haga requisa con mi tímida sonrisa me entregaré a su arbitraje prohibido el equipaje me asegurará entre tanto va envolviéndome en su manto la muerte y todo su olvido le diré lo que he querido todo lo llevo en el canto le diré lo que he querido todo lo llevo en el canto todo lo llevo en el canto le diré lo que he querido todo lo llevo en el canto todo lo llevo en el canto todo lo llevo en el canto